Hola gente de Versus, ¿cómo están? Espero que super 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 bien Hoy vamos a hablar de Under the Silver Lake Bueno, después de esta breve introducción, película me voló la cabeza La tienen que ver, pero ¿de qué trata esta película? Va a traer a un chabón que se llama Sam Lo que me encanta de esta película es que el personaje principal es una persona horrible Y no pasa lo que pasa en general, o sea, hay dos tipos de película Va, tres tipos de película Hay películas en donde el personaje principal tiene fines nobles ¿Cómo se hace un clue nuevo? Y uno empatiza con él y quiere que el personaje principal logre su objetivo El personaje principal es un antihéroe Pero igualmente lo que hace el director es que nosotros empaticemos con él Y vemos que logre sus objetivos Y está este tercer tipo de película en el que el personaje principal es una caca Y la verdad es que no nos importa si logra o no sus objetivos Lo que queremos saber es que va a pasar Esta película nos va a traer a Sam Tiene una novia que le chupó un huevo Pero un día ve a una vecina nueva y como que le da un flechazo al corazón Entonces él como que quiere conocer esta vecina Que se yo Y ahí empiezan a interactuar Y ella le dice como Bueno, nos vemos mañana El siguiente día él va a la casa de la chica Todo bien, todo contento Y en la casa no hay nada Uy, no lo puedo creer En Argentina podrías decir Ah, le desvajaron la casa a esta chica Pero en Estados Unidos no Entonces empieza todo un recorrido de nuestro personaje principal Para saber qué pasó con esta muchacha Esta película visualmente es muy increíble también Hace homenaje a las películas antiguas Una de misterio Pero tiene esa estética de película clásica Pero en la actualidad me interesó mucho saber qué pasaba Y qué había pasado con esta chica Es como que tiene muchísimos niveles y muchas cosas Es como ¿Vieron esos regalos de esa gente? Que es una conchuda Una caja y abrís y es otra caja Y abrís y es otra caja Y así hasta llegar a una caja así de chiquita Que tiene un pendrive No sé, ah, ¿por qué te regalarían un pendrive? Es ese tipo de películas Que van desenvolviendo un montón de cositas Mientras más van avanzando Cuando vos vas viendo la película O sea, yo lo primero que pensé Es como ¿Qué película vueltera? O sea ¿Por qué da tantas vueltas para llegar al punto? Pero la verdad es que Es muy interesante todo lo que muestra Ahora Under the Silver Lake La verdad es que se las hiper recomiendo chiquitas O sea, es una película bastante fuerte Ahora voy a hacer una pequeña sección con spoilers Que les voy a poner acá El minuto en donde voy a dejar de spoilear Hola gente que vio Under the Silver Lake Y la verdad es que esta película Me pareció increíble Por todo el tema de las sociedades secretas Las conspiraciones que están en la película Es como Wow, qué interesante todo O sea, el chabón es un flaco que estoy Pero es muy fanático de Nirvana I don't know why Porque para mí Nirvana está sobrevalorado ¿Qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Por las vueltas de la vida Llega a este señor Este chabón se encuentra a un viejo decrépito Básicamente Es como Mirta Leran Pero en versión hombre Que está en un piano Y le empieza a decir Como todas las canciones de pop Una mentira Que están escritas todas por él Que a él le chupa todo un huevo Estas canciones Que empieza a cantar Smells like teen spirit Que ha creado So many of the things That you care about The songs That give your life purpose And joy When you were 15 And rebelin You were rebelin To my music Uh oh That's what you know No hay nada No hay ninguna rebelión No hay nada de lo que vos crees Chan 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 Es como Esto ya es demasiado Es verdad A ver Smells like teen spirit Está hecho por Tres rubios menemistas La música tiene sus contradicciones O sea Si te digo que me gusta Nirvana Te estarían mintiendo ¿Qué es eso de ser rubio Y cantar contra el sistema? Rebelde Es ir y ponerle a que soy un karaoke Y cuando te toca cantar Hablas Eso es rebelde Fin Después cuando lo dites Cortalo donde dije fin Dale Es verdad Y también es impactante Aunque es real Las canciones Que uno está Escuchando Lo está haciendo Una super productora Para darnos un mensaje Que ellos quieren darnos Pero es la realidad Hollywood Es una máquina De picar carne Y en esta película Lo muestran todo el tiempo Como es de usar A ciertas estrellas Como sus voceros Para hablar A las multitudes Creo que es bastante interesante Para entender Y ver que no Todo es lo que parece Al final Es como un poco desolador Esa chica Que estaba buscando Hace días Tipo Está Abajo de la tierra Con un chabón Y es como No quiere salir Y Che O sea Nos acabamos de conocer Me estás buscando Por cinco días Yo estoy acá No voy a salir Y chau No te conozco Bye No es un final feliz Tampoco Es bastante desolador Muchas cosas ocultas Entre nosotros Y sobre todo En Hollywood Hay cosas que tal vez Nos llevan a ningún lado Porque o sea Él buscó Y buscó Y buscó Por esta chica Y no tuvo La respuesta Que quería Muchas veces Uno persigue algo Que no tiene sentido Buena para analizar Porque tiene Demasiados Códigos Secretos Y la verdad es que yo Les hiper Recomiendo Ando a decir No se van a arrepentir De verdad Es increíble Realmente Si les gustó este video Ya saben que le pueden dar Un like Se pueden suscribir Y lo pueden compartir Con todos sus amigos Cinesilos Que aman Hollywood Y todo Lo que está detrás Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete!